Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, la actualidad, diferentes corrientes de pensamientos. Esta es la agenda que le ofrecemos hoy. La pesadilla del tránsito. ¿Qué pasa en nuestras calles? Lo vemos desde la óptica del comisionado Simón Enríquez, director de operaciones del tránsito de la Policía Nacional. La caja de Seguro Social en el ojo de la tormenta. Dinomón, actuario, analiza lo que pasa. La corrupción será la piedra en el zapato de la reactivación económica. Carlos Barzallo, de Transparencia Internacional, es nuestro invitado. También un vistazo a COVID-19, cuarta ola, tercera dosis en el horizonte. Todo eso lo hablamos, la infodemia, ¿por qué no? Con Xavier Sainz Llorens. Y cerramos conversando con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado de visita en Panamá, Mauricio Claver Carone. La reactivación económica, un vistazo regionalmente local, lo haremos con él. Entramos en materia, Simón Enríquez, comisionado, está al frente de la Dirección de Operaciones del Tránsito y nos acompaña. Bienvenido a Debate Abierto. Gracias, Hugo, gracias, profesor, por la invitación a la Policía Nacional, especial a la Dirección de Operaciones de Tránsito, donde podemos darle a conocer a nuestros ciudadanos la labor que realiza su Policía Nacional con el propósito de prevenir los accidentes de tránsito y también de contactar aquellas faltas que ponen en riesgo a terceras personas, que en verdad lo que nosotros buscamos es un tránsito seguro, bastante fluido de acuerdo a nuestras capacidades y la oferta vial que existe en el país. Fíjese que yo quisiera comenzar con algo que se hizo viral al cerrar la semana y que demuestra en alguna medida cierto grado de intolerancia en las calles. Este panel que vamos a ver en segundos, que acomete contra un motorizado y que también ha sido tema de debate. Esta intolerancia, esta violencia en las calles, ¿cómo la maneja la policía y con qué ojos está mirando este fenómeno? Bueno, en especial hubo, nosotros hemos observado que durante este periodo de pandemia existe un cierto grado de intolerancia en los conductores, principalmente de aquellos de vehículos de cuatro ruedas y también de motocicletas, en donde nosotros hemos intensificado algunos operativos, si bien es cierto que hemos recibido quejas de los motorizados también, del manejo desordenado, que se meten entre los carros, que no van por el carrito que le corresponde. Y en ese sentido, nosotros desde el día 2 de julio a la fecha, hemos sancionado a más de 1.100 motocicletas, de ellas más de 200 han sido remolcadas en grúas, porque no cumplen con las medidas de seguridad y tampoco con la documentación que le permiten conducir. Yo quiero hablar de esos operativos en el tema de los motorizados, los que se yo y demás, porque claro, en redes nos enviaron varias preguntas sobre ese particular, pero quiero volver al tema del comportamiento de los conductores, porque estas reacciones violentas, usted me dice que se han disparado durante la pandemia, estas escenas de intolerancia. Sí, efectivamente, se ha observado ese grado de intolerancia y eso ha generado que más de los 15.000 accidentes que hemos tenido han sido producto de este tipo de acciones, de intolerancia, que se pueden evitar, que podemos evitar esos accidentes porque uno va observando que atañen estacionamientos. El día de ayer le puedo señalar un señor que es muy bueno recalcar, se calificó como que después de la colisión, él tuvo un grado de intolerancia, pero fue una descompensación de salud que fue en el área de Penónomé. Sin embargo, a diario sí se observan ese tipo de conducta y que nosotros tratamos de correr dentro de la medida de lo posible y con la educación vial que estamos desarrollando. Trato de ubicarme y creo que don Danilo me puede ayudar en esto. Yo recuerdo, me ha quedado así grabado en la memoria, un video que me tocó ver una vez por el área, que se desarrolló por el área de Paitilla. Un hombre se bajaba y agarraba patadas al carro del que estaba delante y yo me decía, wow, este hombre debe tener un dolor en los pies tremendo. A lo que quiero ir es, por lo general se dice que el panameño es tranquilo, que es pacífico, pero yo veo últimamente que en las calles, por la reacción, la forma en que te pitan y la mirada que te pegan, que te están recordando a la mamá. Entonces la pregunta es, ¿qué tan violento se está volviendo el panameño en las calles o si se convierte en un desahogo? ¿O qué es lo que nos está pasando? Yo no sé si ubico el panorama correctamente, don Danilo. Es así, es así. Hemos tenido ese caso y hemos tenido muchísimos casos de revueltas en las calles de manera abierta, salvaje, algunas hasta crueles, porque cuando hablo de la crueldad es que además de violentas llegan al extremo de producir sangre, heridos, lesionados graves. Y el punto es que yo desde hace una década pronostiqué que la sociedad panameña venía haciéndose más violenta, más violenta, más violenta y al día de hoy es mucho más violenta que hace una década. Ahora, y usted le pone el añadido de que en pandemia el conductor panameño se ha vuelto más violento. ¿Ustedes conviven con eso en el día a día y tienen sus razones para decirlo? Así es, diariamente incluso nuestras unidades han sido agredidas por conductores que en un momento de contactarle la falta han sido agredidos por esta falta de intolerancia. El último caso fue en el área de multicentro donde la persona fue conducida a una autoridad competente para deslindar sus responsabilidades. Sin embargo, cuando usted observa, la misma pasajera es la que sale abogando por la conducta que el policía había adoptado, una conducta pasiva, versus la conducta del conductor que era quien la transportaba a ella. Ahora, yo quiero hablar también de la conducta de algunos policías, fíjese. Digo de algunos policías, porque hay quienes dicen la policía, algunos policías. No podemos generalizar, pero será más adelante porque hay tweets referentes a ese tema. Comienzo con el tema de retenes, porque Hernán nos dice ¿por qué los retenes por doquier? O sea, de pronto, donde usted menos espera, hay un reten, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es esto que bien apunta Hernán, con solo dos policías y sin instrumentos tecnológicos de verificación al instante. Bueno, Hugo, hay que definir bien lo que es un reten y lo que es un punto de control. La Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana es la que establece lo que son los retenes con el propósito de contrarrestar algún tipo de delito o violencia que se pueda generar. Sin embargo, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito establece lo que son los puntos de controles, que son los puntos de verificaciones y de fiscalización que se cumplan las normas. Principalmente nosotros lo desarrollamos desde el día jueves, que es lo que nos establece nuestras estadísticas, donde se disparan los accidentes de tránsito, se dispara la ingesta de bebidas alcohólicas y de igual forma se disparan las consecuencias de estos accidentes. Ahora, usted dice, me lo plantea como si no fuera responsabilidad, pero yo veo áreas donde hay retenes o puntos de control donde solamente hay policías de tránsito. No hay policías regulares. No, no, esos son los puntos de control. Son puntos de control. ¿Y qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? ¿Los dos son legales? Los dos son legales, están dentro de nuestro esquema del manual de procedimiento. Si bien es cierto, nuestros puntos de control están establecidos con reductores de carriles que ustedes observan con las bonificaciones para que el vehículo venga y uno pueda ir contactando. Hemos adoptado algunas medidas, solamente cuidando lo que es el tema del COVID, donde solamente la persona muestra la licencia y la conducta, Álvaro, es importante porque cuando este vehículo se estaba personando, recordemos que la gran mayoría anda con mascarilla, ese es un punto en contra de nosotros para poder ver visualmente si la persona está bajo el efecto del alcohol. Claro. Entonces, si esa conducta, ese vehículo ya viene, si está ya no viene avanzándose con las luces apagadas, ya no dan señales de que existe. Bueno, cierro el tema de control porque a veces usted se encuentra con un punto de control, tiene en el tranque, es un domingo, por ejemplo, usted viene, dice, de descansar, se cansa ahí en el tranque que le causan y usted no entiende al final qué sentido tiene ese puesto de control. Bueno, Álvaro, mire, nosotros elaboramos dentro de la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional lo que son las apreciaciones de inteligencia, que eso es algo importante que nosotros tenemos que contemplar para nuestras operaciones y esas operaciones... Hugo, 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 disculpa. Tranquilo, no pasa nada. Usted siga, usted siga, como que le vino un déjà vu, no se preocupe. Sí, usted siga. Entonces, nosotros podemos ver que estas precesiones no indican, hay indicadores donde se están generando delitos, hay tráfico de droga, el microtráfico está disparado en estos sectores. Esas son cosas que... ¿Y ustedes son auxiliares en ese tipo de casos? ¿Ustedes también responden en ese tipo de casos? Bueno, ¿se accionan? Recuerda que la Policía de Tránsito, antes de ser Policía de Tránsito, es Policía Nacional. Nosotros, dentro de nuestro esquema operacional, nosotros también apoyamos a la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana en los diferentes retenes, que ahí sí ya serían retenes, donde ya existen ocho unidades policiales cubriendo todas las medidas que se necesitan. Cisneros nos dice, vamos a tweet, dice, yo quiero preguntarle ¿por qué los policías se ubican escondidos a lo largo de la carretera al interior? Y usted sabe, ¿no? Le salen de repente y ahí está la boleta. ¿Por qué escondidos? Bueno, eso de escondido, Álvaro, creo que queda como... Otra voz, disculpa. No se preocupe. Eso a mí no me afecta, no se preocupe. Sí, tranquilo. Pero eso es algo que he de decir del conductor. Creo que si nosotros cumplimos las normas, nosotros no necesitamos estar observando dónde está el policía para cumplirla. Pero tampoco se me hace justo que alguien esté escondido, como dice este tuitero, y le salga con el objetivo de o la multa u otra cosa. Nosotros, nosotros, déjeme decirle que nosotros mantenemos una constante supervisión en la carretera, incluso en vehículos particulares, para ver cómo están nuestras unidades. Y sí es cierto, hay unidades que le llamamos la atención porque están en un lugar que ni nosotros mismos lo vemos. Pero también no está de más señalarle a los conductores que cuando observan estas situaciones que la denuncien. La denuncien porque, si bien es cierto, podemos presumir que están ocultos para... ¿Qué tan frecuentes son estos llamados de atención? Porque, mire, de este tema recibimos varios tweets y también por Instagram y por WhatsApp. Fíjense lo que dice Raf. Dice, ¿por qué se esconden estratégicamente detrás de los árboles y después de una curva? O sea, es como que el objetivo de que te quiero sorprender en vez de que te estoy cuidando. Porque ustedes dicen estamos cuidando tu vida. Pero una actitud como esa no es de cuidar. No, definitivamente. Sino de acechar. Definitivamente hubo y creo que es importante en estos casos nuestras redes, las redes, la Policía Nacional están abiertas y que se puede denunciar eso y nosotros en esta supervisión corregimos eso. ¿Cuántas denuncias ustedes reciben mensualmente, por ejemplo? Mensualmente nosotros a través de la Dirección de Responsabilidad Profesional estamos oscilando entre 25 a 30 denuncias por diferentes procedimientos. ¿Y cuántas de esas resultan en una sanción para el policía? Pueden resultar aproximadamente un 30 o 40% porque muchas de estas denuncias son temas relacionados a los accidentes de tránsito. Recuerde que también vemos estos temas y en la investigación la persona denuncia porque no le puso el número uno que él firmó el número dos y que están en su libertad de denunciarlo y nosotros corregir estas anomalías. ¿Denuncian coimas? ¿Denuncian corrupción también? Denuncian coimas, denuncian corrupción y que nosotros como institución responsable depuramos este tipo de situaciones porque no las aceptamos dentro de nuestras filas. ¿Cuántos policías han sido destituidos este año, por ejemplo, por el cobro de coimas? ¿De policía de tránsito? De policía de tránsito nosotros podemos hablar que ya hay entre 5 a 10 policías que han sido destituidos a través de un marco legal, un procedimiento donde la Dirección de Responsabilidad Profesional determina que si hubo una acción anómala y que la Junta Disciplinaria Superior, que es la instancia que le corresponde, recomendar la destitución. Don Danilo, no le confunda el nombre a Danilo. No, no, no. Danilo es Danilo. El profesor, el profesor. Adelante, tranquilo. Ya. No, yo como observador y persona que se dedica a analizar el conjunto de hechos que ocurren en la seguridad ciudadana, tengo que destacar una señal preocupante, una señal de descomposición, de desgarre social. y la ha ido registrando a medida que pasa el tiempo. Y es que las instituciones de la fuerza pública han ido perdiendo capacidad persuasiva. ¿Qué significa eso? Ver el uniforme para un ciudadano de hace 30, 40 años, ver solo el uniforme, ver a un uniformado, era razón suficiente para tener una conducta distinta. distinta. Hoy en día la gente ve el uniforme y es como que no solamente no le importa, otros se encienden más. Entonces, esa es una señal de que algo está torciéndose en la sociedad, algo está cambiando de una manera significativa, porque se ha perdido capacidad persuasiva. ¿Ustedes sienten eso? Profesor, mire, usted está en lo cierto, una descomposición social. Si nosotros vemos dentro de nuestros hogares, vemos hogares disfuncionales y que es donde inicia la educación y donde inicia lo que es el respeto a los demás, no solamente a las autoridades, sino a los demás, saber que el espacio de una persona termina donde inicia el de la otra persona y que eso es importante para que una sociedad como la nuestra pueda conducirse de una manera sana, responsable y que tengamos una sociedad sin menos crímenes, sin menos faltas, en este caso el tránsito. Hace poco hicimos lo que fue el lanzamiento del decenio 2021-2030 en cuanto a la seguridad vial y eso es... Y me gustó que el expositor hablaba de lo que era la visión cero, donde todos tenemos que ser responsables para evitar los accidentes de tránsito. Quisiera ir a Instagram, si me lo permite, que se nos está acabando el tiempo, y a Twitter para que haya un intercambio de preguntas y respuestas rápidas, porque esta pregunta de Zulia me trae a memoria... Porque esto lo he escuchado muchas veces, de que los policías tienen que llevar una cuota de boletas. Dice ella, ¿cuántas boletas cada unidad tiene que poner de manera obligatoria? La única cuota que nosotros tenemos es evitar los accidentes de tránsito, y en área de evitar los accidentes de tránsito, nosotros tenemos que corregir las faltas que podemos contactar, porque la sociedad así nos lo pide. Nosotros no tenemos cuotas en cuanto a cantidades de infracciones, porque como bien es conocido, nosotros no recibimos como institución ningún tipo de beneficio por las infracciones que se cometen. Hemos visto que la incidencia de los accidentes de tránsito en muchas ocasiones están bajas, y así mismo las sanciones que se le ponen a los conductores es baja, o sea que hay una relación. Los fines de semanas vemos que la ingesta de bebida alcohólica aumenta automáticamente, este tipo de inflaciones también aumentan, porque no podemos dejarlo pasar, porque ponemos en riesgo a todas las personas que hacen uso de las vías públicas. De la cuenta Pilotos Panamá nos mandan esta fotografía y tweet, creo que esto es un tweet, dice, precaución, delincuentes en la carretera interamericana entre Antón y Riohato están poniendo bolsas con objetos que pinchan las llantas, miren como dejan las llantas, ustedes saben de esto, y que están haciendo con estas denuncias? Bueno, nosotros a través de lo que es la dirección de seguridad ciudadana se reciben este tipo de denuncias en sectores específicos, de igual forma esta dirección establece su recurso, y como lo dije, la dirección de operaciones de tránsito antes de ser especializada en tránsito es policía, por lo tanto la patrulla de camino también coayuda en este tipo de situaciones Hugo. Sí, dos cositas rapidito, pero han detectado este fenómeno, ¿tienen las denuncias también? ¿Ya la están manejando? Me imagino que sí se está manejando a través de seguridad ciudadana. Ustedes, dos cositas rapidito, ustedes operan en las calles, en las vías públicas, pero no son el único agente del Estado que lo hace, y yo a veces distingo una clara falencia o un claro faltante de coordinación porque la policía no solamente es un actor del Estado sino que a ver también resulta ser víctima del Estado y por qué lo digo porque por ejemplo donde hay una unidad de la policía dirigiendo el tránsito hay actividad de instituciones como el MOP, el IDAN, las que tienen que soterrar cosas que actúan y dejan estos huecos estos grandes descuidos de trabajo que se quedan ya no por meses por años en la Ricardo J. los hay por años y yo veo que las unidades de la policía son parte de las víctimas de lo que está ocurriendo y además está la autoridad de tránsito y además está el municipio además está o sea hay nueve instituciones que tienen que ver con el tránsito ¿hay algún grado de coordinación aquí? eso es uno y la segunda ¿tenemos la cantidad mínima de unidades especializadas en tránsito que debemos tener como país? esas dos cositas bueno iniciando por la primera en cuanto a la coordinación del profesor que se que se llevan a cabo tanto con el Ministerio de Obras Públicas con la autoridad con la autoridad de tránsito especialmente con lo que es el departamento de señalización y de inspectores nosotros llevamos una coordinación si bien es cierto son responsabilidades de otras entidades pero nosotros cuando observamos algún tipo de bache o de deformación en la carpeta de rodamiento lo hacemos saber para que de esta forma se puedan corregir ya le compete a la institución llámese Ministerio de Obras Públicas o señalización de la TT tomar la velocidad que de acuerdo a sus capacidades el otro el otro tema que usted me señalaba en cuanto a la capacidad que tenemos de unidades si bien es cierto el parque vehicular ha aumentado de igual forma la red vial de nuestro país ha aumentado se han abierto diferentes vías lógicamente que no tenemos esa capacidad de personal sin embargo hacemos el esfuerzo por cubrir esos sectores y también apoyarnos también de la ciudadanía de esta denuncia ciudadana de buena línea con el fin de poder contrarrestar la anomalía muestra esto está el corredor de los pobres el corredor norte que tenemos que ya se está abriendo ya está en un avance de un 80 90% ya se está utilizando y nosotros estamos destinando unidades para allá y con la autoridad creando ya diferentes dispositivos para poder oiga también en tweets disculpe que lo interrumpa muchas personas quejándose y dice que hay persecución contra los motorizados ¿existe tal cosa? bueno Hugo puedo señalarle que no es que exista persecución nosotros el día anoche específicamente estuvimos haciendo un recorrido por diferentes sectores de la área metropolitana y pudimos observar que ya existe una conducta cambiante principalmente por los deliveries que se estaban observando también observamos estas reuniones de motor show que hacen que ya también se está eliminando un poquito estamos observando eso si puedo señalarte que vi algo curioso que había una reunión de cuatro motorizados pero arriba de ellos había un dron que estaba que estaba volando o sea que ellos mismos se filman para entonces llamar la atención nosotros automáticamente establecimos un control en ese sector y solitos se fueron yendo del lugar y amanecimos sin ningún tipo de novedad en cuanto a estas carreras que hacen en la vida pública y que ponen en riesgo a las demás personas hombre un tema de nunca acabar esto de las regatas que siguen siguen dándose en diferentes puntos de la ciudad y se me queda también en el tintero el papel de los peatones porque de verdad no sé siento que necesitamos algo de educación vial no solamente los conductores sino los peatones cruzan por cualquier lado en fin todo esto se nos queda en el tintero para una siguiente ocasión ¿le parece? estaremos dispuestos Hugo gracias 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 y al final yo y que se va a despedir con mi nombre con otro gracias señor comisionado hacemos una pausa y en segundo regresamos porque la atención nacional está centrada en la caja de seguro social alguien que maneja números un actuario Dino Monk nos acompaña el día de hoy pendientes Dino Monk es actuario nos acompaña hablemos de la caja de seguro social bienvenido buenos días usted ha planteado sobre la caja muchos puntos de vista sobre el diálogo ha dicho por ejemplo está estancado comencemos por ahí que es el hecho más visible que estamos dialogando y hablando respecto al futuro de la caja sigue en esa condición estamos avanzando ¿qué futuro le ve? mira yo no veo que del diálogo vaya a producirse ningún tipo de camino a hacer la solución de la caja del seguro social si bien es cierto todos los diálogos son buenos hay que hablar de los temas y hay que sintonizar a todo el mundo en la misma página este diálogo empezó indudablemente con muchas muchos cortapisas para llegar a definir cuál es el tema que tiene la caja del seguro social como problema y pues una vez que me dio lo han entendido algunos de los sectores digo me dio lo ha entendido porque pareciera que muchos no al final se abocan a tratar de dar propuestas sin en general tener un diagnóstico muy claro de cuál es el valor neto real de la problemática yo quiero que hablemos del diagnóstico porque usted maneja cifras pero antes quiero tener un aproximado de cómo usted está viendo el paisaje viendo el diálogo desde su óptica habría entonces que reconstruirlo tendríamos que reiniciarlo seguir la corriente que presenta ahora la asamblea nacional que solamente sea entre empresarios trabajadores y la caja que usted piensa que debemos hacer yo lo que creo es que se está dando mucha vuelta en el tema y el estar posponiendo y haciendo diferentes grupos de análisis cuando ya se sabe cuál es la solución y no ir directamente al grano es tratar de estar dándonos una pildorita para realmente medio que pensar que podemos llegar con eso a una solución yo insisto que ya se sabe exactamente ya a una profundidad muy clara que la caja está mal está en coma es un paciente que está en cuidados intensivos y que está en coma y no sabemos si el desconectarlo realmente le va a quitar la vida o definitivamente lo podemos reanimar de alguna forma entonces el estar generando lugares de discusión sin que verdaderamente haya un de verdad acuerdo para buscar una solución es simplemente estar dándole vueltas al asunto y creo que el gobierno indudablemente es el actor principal que debe estar aquí porque gran parte de la solución depende de que el gobierno saque los dineros necesarios para terminar de dar la cerradura al problema y el gobierno no se quiere sentar a esto cuidado y este tema del diálogo y todo lo que se está dando pues es un tema para tratar de efectivamente ir dándole más y más largas al asunto Don Danilo no sé qué tan bueno será usted en la cocina pero le voy a hacer una pregunta dos preguntas ¿se puede hacer pan sin harina? por supuesto que no bien entonces ¿cómo se puede resolver la situación financiera de la caja sin medidas paramétricas? no, no hay manera de resolverla sin medidas paramétricas eso es una realidad no importa cuál sea el modelo si lo utilizas con un modelo de beneficios que defines y una cuota que quién sabe quién paga o una cuota que estimamos pagar todos y el beneficio es estructurado a través de esa cuota no importa en cualquiera de los dos modelos hay que hacer efectivamente una reparametrización de las cosas porque si no no se lleva una solución pero insisto independientemente de todas las modificaciones que hagan en el sistema la más barata de todas va a requerir de que el gobierno de este país que somos al final en donde estamos representados todos haga un aporte importante en cualquiera de las soluciones pero ¿cómo lo va a hacer si ya se embarcó en el compromiso de no tocar medidas paramétricas? y además hay otro actor importante que está diciendo no quiero que toquen medidas paramétricas bueno es que si no lo va a hacer porque de alguna si no va a tocar efectivamente ninguno de los parámetros lo que le va a tocar pagar es una solución extremadamente cara eso es todo si tú no modificas y dejas el sistema tal cual como está y nadie paga más pues alguien va a tener que pagar la cuenta fíjate la caja pierde por día tres aproximadamente por día tres millones cuatrocientos mil dólares por día el déficit del año pasado anda por ahí y créeme que se puede llegar a ver agravado más de mil doscientos millones de dólares por año ajá ¿por qué? porque indudablemente hay muchos contratos suspendidos ya no hay los ingresos esto significa que para pagar las pensiones el ingreso corriente no alcanza y éramos mucho y se parió la abuela con el tema de la pandemia pero me quedé con el tema de que usted dice que el gobierno es decir el estado tiene que hacer aportes se tiene que meter la mano en el bolsillo ¿cuánto tendría que ser ese aporte o qué medidas tendría que tomar el gobierno para destinar partidas a la caja de seguro social? mira primero lo primero el gobierno tiene que entender que la única manera de que pueda tener un aporte factible al problema de la caja es tocar los parámetros es decir tenemos que cotizar más por más cantidad de años y tenemos que de alguna forma estructurar los beneficios que da el propio sistema de una manera distinta eso buscando que el aporte que tenga que dar el estado porque lo tiene que dar sea el menor posible pero en el mejor de los escenarios de una reparametrización del tema el gobierno va a tener que amortizar de lo que hay actualmente unos 40 mil 45 mil millones eso equivale a mucha plata cuando lo ves mensualmente y necesita destinar crecimiento país es decir buscar donde están los nichos en donde incentivar efectivamente inversión crear empresas y redituar de eso de una manera importante para poder aportar una de las cosas indudablemente que tiene que hacer el estado es reducir el gasto público mínimo en un 10% porque la ley del 10 cualquier gerente general la hace si tú no puedes definitivamente ahorrar el 10% de tu gasto no estás en nada y eso es más o menos mil millones de dólares si realmente lo hace a conciencia de lo que tiene que hacer porque él es el responsable de todo lo que está pasando los números no son mi fuerte y lo pongo sobre la mesa porque usted es el actuario una amortización de cifras tan altas de miles de millones con una reducción del 10% y con medidas paramétricas todavía no se me hace suficiente hay que hacer mucho más porque las cifras que decía la caja es que en el 30 en el 2030 estamos con una caja en el IBM con un déficit de 8 mil millones de dólares bueno ya no es el 2030 en el 2024 como van las cosas ya no hay caja con el hueco este que tenemos ya no hay caja en el 2024 en el 2024 ya no hay caja ya no hay caja indudablemente eso es lo que tiene preocupado a muchos porque pensaban que iban a poder cruzar el charco y dejarle la banderola a otra a otra a otra administración pero la verdad es que yo veo que el problema está muy serio y pues no se no se hace nada en principio digo si no vas a hacer nada lo que definitivamente debería hacer el gobierno es tratar de crear el ambiente para que alguien que pueda de alguna forma hacer cosas más profundas con un mejor capital político lo haga pero ese puente hacia ese nuevo estado de cosas requiere dinero también porque efectivamente ahorita nos quedan pocas reservas y lo que hay en el Banco Nacional no va a alcanzar para pagar estos déficits que hay cuando se habla de estas cifras y de manera tan franca la caja sale siempre diciendo la caja no está en quiebra y digamos que esa es una verdad a medias muy a medias muy a medias yo creo que la caja tiene discursos que a veces no se entienden yo he aplaudido mucho el valor del director actual de la caja del seguro social que fue el primero en levantar la mano hacer lo que tenía que hacer y informarle al público la situación pero obviamente le toca bailar un poquito con el estado de cosas del gobierno y no puede crear una crisis a nivel país porque ya tenemos una crisis sanitaria tenemos una crisis económica a nivel del estado en términos del gasto público y las finanzas públicas y esto es parte de y yo me imagino que en ese va y ven de cosas y como la caja es el centro neurálgico de muchos de los temas económicos de este país tampoco pueden tomar una digamos posición muy radical pero la verdad es que si el director y su administración son lo suficientemente sinceros dirían aquí tenemos una hecatombe que viene y efectivamente tenemos y necesitamos la ayuda de todos pero no se dice eso esta crisis que ya comenzó va a hacerse visual por algunas señales ¿cuáles serían las señales del golpe financiero que está recibiendo la caja? por ejemplo sería que los jubilados verán llegar sus cheques no del mes que no de la fecha que le toca sino dos meses después tres meses después cuatro meses después ese es el tipo de golpes que va a comenzar a sentirse ese es el tipo de golpes que se va a comenzar a sentir y que todavía muchos de los estudiosos del tema no entendemos como hoy no se está sintiendo pareciera que como que están tomando los dineros de una caja común es decir si hay sobrantes en salud hay sobrantes en el sistema de riesgos profesionales estamos picando de ahí y eso la ley lo prohíbe para tratar de pagar los cheques de los jubilados porque ya se dijo que deberíamos estar en esa situación y por eso le pregunto porque ¿qué estamos viviendo? sí porque tienes que tomar reservas si no te alcanza en ese ingreso y egreso los ingresos no alcanzan para pagar el egreso de los jubilados en 1200 millones de dólares por año entonces ¿qué tienes que hacer? ir a tu cuenta de ahorro porque ya no te alcanza el cheque para pagar de alguna manera cuentas y vas a la cuenta de ahorro y sacas pero todavía no hemos visto que han tocado las cuentas de ahorro es decir las reservas de la caja ni el banco nacional entonces ¿de dónde están sacando el dinero para pagarle a los jubilados? están tocando lo del flujo de otro tipo de negocio es la única alternativa de algún lado está saliendo la plata pero me quedo con una frase que usted dijo hace un rato en el 2024 no tenemos caja yo soy un pelado de 55 años lo mismo que yo entonces el tema es ¿tendré jubilación o no si no hacemos nada? mira yo creo que todo país en general que ha enfrentado este problema ha buscado una salida tampoco esto es un tema que no hayan enfrentado países con muchos mayores problemas que nosotros lo que hay es que ser muy consciente de que retardando el tema obviamente las soluciones se hacen mucho más dramáticas para todos el caso de Grecia es los jubilados tuvieron que recibir 40% menos de su jubilación entonces esos son los impactos hoy estamos tratando de que los jubilados no se les toque nada y solo los activos y los que se van a jubilar tomen parte del problema a su haber pero en la medida en que no hagamos nada vamos a tener que hacer cosas mucho más radicales porque es que los huecos son para un país como Panamá y para nuestra economía hubo realmente muy grandes y en esta crisis que está viviendo el mundo en los próximos 5 años no se ve que efectivamente no vayamos a participar todos de las reformas paramétricas para algunos es una palabra obscena usted me la puso más difícil usted puso reparametrización es casi un trabalenguas más el aporte del estado que otra cosa podemos dejar así sobre la mesa como posibles vías de solución para amortiguar el golpe indudablemente cuando se habla de medidas paramétricas de lo que se está hablando básicamente es que el porcentaje de los aportes tienen que cambiar la cantidad de años tienen que cambiar ya no puede ser un número que son las medidas paramétricas exactamente que la cantidad sobre la cual se definen los beneficios no puede ser sobre el promedio de los mejores 10 años o 15 años tiene que ser sobre toda la vida de lo que tú cotizaste o sea realmente las medidas paramétricas es el conjunto de temas que tienes que tratar para hacer que el costo de esa solución sea el menor para todas las partes que están involucradas yo personifique el tema de la edad y dije 55 años yo lo veo así como lo verá un hombre de 40 años o una mujer de 40 años ¿qué le puede decir? mira yo creo que el panameño tiene ya que entrar en una disciplina de ahorro que sé que es difícil que sé que tenemos un país en donde es difícil ahorrar en este momento pero tenemos que ir ya hacia temas paralelos de ahorro tenemos que ver que la solución de la caja pasa por comprar la pensión que sale de acuerdo a los ahorros o a los aportes que hemos hecho la caja deja de ser lo que es hoy en otras palabras yo creo que tiene que ser otra cosa muchos hemos hablado de que sin crear burocracia usualmente con el mismo staff y el personal actual tú tienes que partir la institución porque pensiones no tiene nada que ver con salud son dos problemas y dos animales diferentes ¿la dividimos entonces? entonces yo lo que creo es que hay que dividir la caja hay que focalizar el tema de IBM con el grupo correcto para hacer que eso salga adelante y todos los demás temas indudablemente ir resolviéndolos de manera aislada bien un punto de partida para analizar caja de seguro social hoy la opinión de Dino Mon vamos a traer a otros especialistas para mantener el tema allí pendiente porque a algunos ya le está sonando a música este diálogo o a lluvia como que no hay nada nuevo donde Dino dice que no saldrá nada de ahí veremos que pasa gracias por haber estado aquí hoy pausa y regresamos porque tenemos que poner en perspectiva el tema de la pandemia la cuarta ola que algunos ven en el horizonte y la vacunación todo eso en segundos nada más aquí en debate les dije antes de la pausa que hablaríamos de la pandemia vacunación etcétera pero ahí me venció el subconsciente eso será el siguiente segmento con Xavier Saint-Jorens en este hablaremos de un tema que si es una pandemia y que de alguna forma es endémico la corrupción o estoy siendo injusto al decirlo don Carlos Barzallo bienvenido muchas gracias por la invitación no, no está siendo injusto refleja una realidad así un periódico importante en Panamá lo editorializó de que la corrupción es nuestra pandemia paralelo a el tema que tenemos con el COVID mientras tenemos la pandemia esta de la corrupción el presidente de la república está saliendo a buscar inversiones la empresa privada también está saliendo a buscar inversiones mi pregunta es vendrán capitales sanos empresas serias si no enfrentamos esta pandemia de la manera de vida o se lo pongo de otra forma está el gobierno las autoridades enfrentando esta pandemia de manera de vida para que vengan capitales sanos empresas serias a invertir las dos respuestas lamentablemente tienen que ser no y no queremos ser pesimistas ni negativos simplemente realistas el primer problema es sobre la calificación de capitales sanos o no eso es algo subjetivo pero se vuelve evidente a la larga uno se da cuenta si el capital que llegó era sostenible y si era el correcto pero eso hay que darle tiempo al tiempo y en lo segundo en los esfuerzos ingentes privados y públicos de conseguirlo la verdad que estamos luchando contra nosotros mismos porque es muy difícil atraer y al mismo tiempo los hechos van por otro camino así que hay que enderezar los hechos para lograr una mejor atracción aunque no es previsible si el capital es sano o no si la empresa es seria o no de alguna forma la globalización ha traído por consecuencia esta aldea global de la información ha traído por consecuencia que si se nos aparece una FCC sabemos desde el primer día que tiene problemas legales donde ha ido o sea no es tan difícil y me llama la atención que hay empresas serias o la ausencia de empresas serias invirtiendo en Panamá o sin tanta cola de paja por decirlo de otra manera si hagamos una distinción entre lo que es la inversión la inversión puede tener dos formas la inversión llamémosle pasiva que es venir y simplemente invertir como un inversionista que acude al capital que está aquí o la inversión activa que es venir a hacer cosas brindar servicios entonces en la primera esa la manejan los administradores de fondos que tienen que hacer una debida diligencia y saber a dónde se meten y si le van a poder pagar su dinero de vuelta en esa estamos literalmente fuera de la ecuación en la otra que es la de venir a invertir movilizar estructura física en esa si estamos para los más emprendedores y las empresas han venido y han hecho sus trabajos pero luego quedamos con serios problemas hombre estar fuera de la ecuación de este tipo de empresas que vienen a invertir porque bueno es porque me gusta Panamá o porque creen Panamá eso es peligroso es grave bueno es que esto es muy frío esto es de números se hacen corridas de riesgo y si nosotros marcamos mal en los índices ya se trata de los algoritmos le indican acuérdese que están invirtiendo plata de otros no es la plata personal es la plata del dinero de terceros y se debe tener un deber fiduciario donde uno si ve una lista uno decide a dónde voy don Danilo si es muy normal y hoy en día es entendible la información fluye de una manera indetenible y además hay canales institucionalizados históricamente las embajadas son precisamente existen para que informen en sus respectivos países sobre qué condiciones hay en el país en que tienen sede para invertir para hacer X o Y cosas para desarrollar ¿sienten ustedes que la comunidad internacional está más preocupada por el tema de corrupción o esta es una verdadera pandemia como digo Hugo es decir que lo que hay aquí es lo mismo que es lo que hay en Brasil y en México y en Perú y en Chile y en Ecuador así que ya la corrupción como que no le asusta a nadie ¿estamos en esa en esa situación o si es un asunto que le interesa a las otras a las embajadas para abordar? lo puedo contestar con algo muy puntual y preciso de estos momentos en los últimos meses par de meses nos hemos reunido con embajadores precisamente de países extranjeros en distintas capacidades algunos nuevos que han llegado al país y nos han querido conversar y visitar como lo hacen con muchos para saber la temperatura del país y hemos visto lo siguiente que es eso mismo ellos al ver lo que leen en los medios y lo que ven en las noticias se llama la atención de que todo está magnificado a juicio de ellos con lo que está pasando en la calle cuando lo comparan con otros países si uno lee los titulares panameños las noticias panameñas estos programas uno diría que afuera debe haber una muchedumbre tratando de hacer algo pero no es así y los panameños lo sabemos y nosotros tratamos desde transparencia cuando hablo nosotros de explicarles desde el punto de vista más objetivo y de datos lamentablemente las comparaciones son odiosas nosotros no estamos ni peor ni mejor que otro nuestro entorno es muy parecido somos parte de la raza humana el problema de la corrupción es endémico de ese todavía no han encontrado vacuna y vamos a tener que vivir con él tenemos datos milenarios de él y parece que va a seguir el tema no va por ahí el tema donde nosotros sabemos que va es la impunidad es la lucha el intento de minimizarla frenarla combatirla porque la combinación desastrosa es corrupción rampante sin ningún tipo de actuación eso lleva a la anomia eso lleva a lo que sería el desorden total donde vamos rumbo a una falta de credibilidad nadie cree en nadie incluida personas instituciones todo el mundo sospecha de todo el mundo todo el mundo piensa que tiene ulteriores fines y si yo estoy hablando aquí es porque quiero algo y no porque quisiera ayudar ahora con un panorama así en una democracia el órgano llamado a cambiar ese panorama o a dar un poco de tranquilidad o de confianza de seguridad es el judicial primero que calificación le da usted a este enfermo porque si tenemos un órgano judicial enfermo creo que ahí no vamos a entrar ninguna diferencia si está en UCI si está en recuperación o donde está y en medio de este programa que mensaje enviará el órgano judicial con el tratamiento de casos de alto perfil que en este momento está en los tribunales de justicia en audiencia Blue Apple pinchazos el órgano judicial es un órgano colegiado donde se necesita para ser muy pragmáticos seis para que haya algún tipo de tendencia o vamos a ponerlo así cinco a cuatro también sería algo posible pero más sólida sería seis porque son iguales hay un presidente es cierto pero son totalmente iguales y tienen que tomar las decisiones y manejan sus expedientes lo que se está viendo son cambios de dos en dos que se están dando las elecciones y ha habido pues nombramientos se puede todo se puede mejorar se puede cuestionar que son mejores que otros sin embargo hasta que el colectivo no tenga una mayoría vamos a seguir con estos páramos donde hay un sentido de insatisfacción por los resultados y los resultados no solo están en que salga como uno le guste que salga eso siempre en judicial y uno lo sabe como yo he sido magistrado alguien va a quedar descontento porque hay dos partes el que pierde no le gustó lo que uno aspira es que el que pierde el caso reconozca y admita que lo perdió por buena ley no por cuestiones irregulares dicho eso el problema está ahora mismo en un órgano es los tiempos los tiempos aquí se olvida y da lo mismo si es mañana pasado o cualquier otro día y nos acostumbramos a palabritas que son técnicas pero las explico sustracción de materia es decir lo que vamos a tratar ya pasó prescripción lo debimos haber tratado hace mucho tiempo caducidad se nos pasaron los tiempos entonces el tiempo que es un valor importante lo dejamos por centavo pero eso no eso tiene un valor demorar las cosas tiene un valor decidirla fuera de tiempo tiene un valor porque ya se ganó se logró lo que se quería todos hemos estado privados de nuestras libertades incluyendo los magistrados y sus familiares y ese es un tema que se ha decidido a destiempo hombre en términos que entendemos todos los que no pertenecemos a ese mundo de los abogados es aquello de que el juez se sienta sobre el expediente es una práctica muy común pero le insisto que mensaje enviará el tratamiento de dos casos de alto perfil que están en audiencia en este momento Blue Apple y Pinchazos en el tema corrupción nosotros seguimos esos casos estudiándolos desde un principio como Transparencia repito cuando hablo del famoso nosotros Transparencia Internacional Capítulo de Panamá donde hemos querido imprimir una idea de no hablar por hablar ni opinar todos tenemos derecho a opinión pero si nosotros usamos datos los datos son diferentes nosotros hemos estudiado el caso de Brecht con lo que hay disponible nosotros no somos parte del mismo y el de Blue Apple los dos son no tenemos una obsesión con ellos pero entendemos que son símbolos son un mensaje pueden ser un antes y un después donde la gente se queda hablando de eso si se resuelven entendiéndose mal es que terminen como prescrito no hay una decisión de fondo es una oportunidad perdida más para la falta de credibilidad no significa que nosotros digamos que tienen que ser culpables que no lo es repito porque eso sería contrario también al principio de justicia y nosotros no vamos a favor de la selectividad aunque nos molesten o de Brecht y hemos denunciado y estudiado por ejemplo con las filtraciones que se dio que los acuerdos de colaboración efectiva no eran tal fueron incompletos se quedó gente por fuera y la mesa está servida el buffet con alimentos limitados hay que hacer con lo que tengamos hay que hacer algo el tiempo se nos fue es a propósito de cifras y que ustedes siguen Panamá tiene el sitial 111 en corrupción según transparencia internacional la pregunta es ya la administración Cortizo es responsable de esta cifra o todavía los frutos son de los gobiernos anteriores buena pregunta perdimos 8 puestos teníamos el 103 hemos ido bajando nosotros todos los años que damos en enero el reporte que viene de afuera decimos que íbamos bajando estamos primero estancados y luego bajando ya es responsabilidad de la actual porque desde el día que dimos el reporte en enero había que empezar a hacer cosas el menú lo dimos para tratar de mejorar en el próximo no sé de dónde pero el productor dice que sacó un minuto para usted ¿sí? sí en Panamá vemos la corrupción como algo que está en el techo yo la percibo como algo que está en la estructura social que corre a lo largo de toda la escala social podemos pasar podemos pasar por un tapiz como el de ustedes esa capacidad de poderle decir al ciudadano espérate espérate es que lo que pasa en el estado aquí también pasa en el sector privado acá también pasa en el ámbito social acá también pasa en el barrio aquí en la comunidad acá en la vida social de la gente o sea ustedes tienen ese enfoque multidimensional por así decirlo coincido plenamente con todo lo dicho creemos que es así y hacemos un mea culpa nosotros estamos por aquí equivocados entendiendo y queremos que llegue un mensaje a otros lugares el mensaje de datos fríos números estadísticas estudios hay muchos estudios lo que faltan es estudiantes tenemos toda la data el problema es que nadie se los lee nadie los profundiza la gente quiere simplismo tenemos que andar con videitos cortos se infantiliza al usuario entonces tenemos ese debate que se ve más en las redes instagram redes sociales influencers gente que se quita la ropa entonces tenemos un problema que hay que hacer mea culpa llegar con estos mensajes que están como en martes a la población que tiene que sobrevivir en su día a día es un gran reto pero la gente debe entender que esto lo afecta y se le trata de demostrar con números su salud ahora una cama un ventilador vacuna o no vacuna es corrupción o no corrupción dejo ese tema y me quedo pensando en la pregunta de danilo porque si el tejido social es corrupto los que están arriba van a ser corruptos porque es un problema de todos y que forma parte del perfil de la propia sociedad panameña entonces si en algún momento tenemos que conversarlo que hay dudas y que hay una materia pendiente de parte de justicia si y tomo de referencia uno de los casos que usted trajo Odebrecht Odebrecht ya ni siquiera existe existe OEC OEC es número uno en el ranking de construcción en Brasil en este momento cumpliendo altos estándares también está construyendo en los Estados Unidos construyendo con los estándares de corrupción de los Estados Unidos acá nosotros seguimos hablando de Odebrecht y no hemos castigado a los que participaron en esos escándalos de corrupción perdón pregúntele a los colombianos si Odebrecht no existe al diputado que acaban de condenar a ocho años de prisión por Odebrecht no no le digo como está allí para alguno esa persona ha estado privada de su libertad por ocho años y la sentencia es muy didáctica dice usted traicionó su cargo todo lo que usted tiene que hacer lo hizo mal lo que le digo es como nos hemos quedado como sistema rezagados en la realidad y tenemos que aspirar a que nuestra justicia de alguna forma esté dando justicia cuando el momento lo amerita no retardándola y que de pronto pase a ser parte del olvido que es lo que apuestan algunos abogados gracias nosotros hacemos una pausa y ahora si hablamos de la otra pandemia ¿le parece? listo luego de la pausa estamos de regreso a hablar de la de la otra pandemia de la otra pandemia porque en el anterior hablamos de una pandemia que es endémica la corrupción don Xavier Saint-Lorens yo no sé si usted coincide con esa conclusión del segmento anterior una pandemia endémica la corrupción un problema crónico desde décadas atrás bueno al final me quedo con el mensaje que dejó el señor Barzallo que ya la administración cortizo está cosechando los frutos de lo que ha sembrado en ese tema usted coincide o no no sin lugar a duda todos los gobernantes cosechan esos frutos de todo lo que ha pasado anteriormente y de lo que sigue pasando en temas de corrupción juega vivo e impunidad porque usted puede utilizar ese argumento los primeros meses o el primer año es que el gobierno anterior pero ya desde el segundo usted comienza a cosechar su siembra claro sin lugar a dudas y necesitaríamos una vacuna precisamente contra la corrupción y contra la impunidad ahora en qué medida una vacuna si hay movimientos antivacunas y en Panamá he visto que ha cobrado fuerza en este último mes toda la propaganda antivacunas usted tiene la misma percepción que yo sin lugar a dudas pero yo creo que es importante diferenciar entre una persona que genuinamente por temor porque ha tenido COVID anteriormente porque le fue mal con una vacuna meses o años antes que decida no vacunarse esa es una decisión personal de una persona que lo hace por diferentes razones eso es bien distinto y ahí yo no estoy de acuerdo con obligarla sino con intentar educar convencer etcétera otra cosa es el activista antivacunas ese sí puede ser incluso catalogado como un delincuente porque el activista antivacunas falsea la información tergiversa la información difunde la información y atemoriza a las personas para que se vacune ese activista antivacunas sí realmente es un problema serio que hay que combatir enérgicamente porque ese activista antivacunas provoca que no lleguemos a la inmunidad del grupo rápidamente porque mucha gente va a estar reticente a la vacunación afecta a su entorno porque no es vacunado ya se ha visto que entre la población no vacunada es que se genera esta fábrica de variantes virales de hecho en Estados Unidos hay una pandemia ahora entre los no vacunados que es diferente a la pandemia anterior y ese activista antivacunas lo que está provocando es que haya un retraso en la reactivación económica en la reactivación educativa del país o sea que realmente representa un problema espectacular para el Estado y por otro lado una persona que no se vacuna y que es internada por ejemplo en unidad de cuidado intensivo en un hospital público le cuesta al Estado 50 mil 100 mil dólares pero no es al Estado es a todos nosotros que pagamos los impuestos con los impuestos de la finanza del Estado me quedo con la primera parte de su respuesta cuando usted dice que un antivacuna es prácticamente un delincuente y me voy a Francia donde hemos visto manifestaciones multitudinarias de personas oponiéndose a las vacunas Francia esta semana tomó algunas decisiones a nivel de corte suprema a nivel constitucional y creo que son disientes para Panamá validando algunos algunas de las decisiones tomadas por las autoridades en cuanto a vacunación y fallando en contra de movimientos antivacunas y considerando los infractores doctor Xavier Saint-Lorens sin lugar a dudas ahora uno se refiere a la antivacuna es como el activista que miente que falsea información ahí es donde ahí es donde está el acto delincuencial y que inventa por ejemplo muertes que son por otras causas se las atribuye a la vacuna eso es un acto delictivo eso es un infractor de la ley yo no hablo de la persona que no se quiere vacunar por diversas razones ahora ¿qué hacemos cuando ese antivacuna es un médico o es un científico? peor aún porque incluso los médicos el personal de salud debe dar el ejemplo a la sociedad entonces el personal de salud debe estar vacunado porque es un ejemplo a los demás para que se vacune y segundo porque el personal de salud ha jurado cuando se formó en su carrera servir al prójimo proteger al prójimo entonces una persona de salud que no se vacuna y que se contagie y que contagie a sus pacientes evidentemente está fallando a sus juramentos entonces pone en riesgo a los demás Don Danilo Doctor hace casi un año yo le hice una pregunta y usted fue contundente cuando le hablé de una tercera dosis hoy día Israel ya va planteándolo en serio y acá en América Uruguay también está planteándolo en serio ¿cuál es mi temor? mi temor es que si esta enfermedad se convierte en endémica tendremos que ir no a una tercera sino a una siguiente y luego siguiente y luego siguiente mi pregunta es la exigencia de esta enfermedad la exigencia de este virus es muy económica es costosísima tenemos el aparato para sobrevivir a él desde el punto de vista de reacción sistemática enfrentarlo porque los costos de la vacuna no son baratos y esto hay que meterlo en el presupuesto no eran baratos y han aumentado a propósito Pfizer aumentó esta semana así es o sea esta pandemia no solamente rompe los pulmones y daña los otros órganos rompe el bolsillo que es uno de los órganos más sensibles del cuerpo ¿estamos enfrentándonos a eso? ¿vamos a una tercera o cuarta o quinta? bueno hay varios temas que han mezclado y que yo creo que son importantes tocarlos todos desde el punto de vista de población general en el mundo todavía no es necesaria una tercera dosis y eso lo ha dejado muy claro la Organización Mundial de la Salud que ve como hay países que ya tienen 60-70% de su población vacunada Israel Estados Unidos Canadá Chile Uruguay pero hay países en el África que no llega ni al 2% Latinoamérica en su conjunto no está más allá del 16% de su población con doble dosis entonces nosotros no podemos en un acto de inequidad humana espectacular empezar con terceras dosis en países industrializados y olvidándonos de una gran cantidad de gente que ni siquiera tiene una a mí me parece que eso es un acto de inequidad brutal y que no debería ser la Organización Mundial de la Salud está empujando porque estos países desistan y que se promueva la vacunación en ese sentido también el hecho de que Pfizer acaba de anunciar que iba a aumentar el precio de la dosis eso fomenta a los antivacunas y eso no es correcto porque la gente dice esto lo que quieren es plata y a lo mejor no es necesaria la tercera dosis por eso es que yo creo que la decisión tiene que venir de la comunidad científica y no de ninguna empresa farmacéutica la decisión de los precios y de terceras dosis ahora Israel Estados Unidos Alemania Uruguay incluso Chile lo está considerando la tercera dosis es básicamente para un segmento pequeño de la población estamos hablando de personas mayores de 65, 70 años de edad en que ya hay inmunos en esencia que ya el sistema inmune no responde tan bien a las vacunas y estamos hablando de personas inmunosuprimidas con cáncer con trasplante o sea que si nos vamos a ese segmento sería realmente un segmento pequeño de la población en Panamá arriba de 65 años puede ser el 8% y si nos vamos a inmunosuprimidos que requieren una tercera dosis estamos hablando de otro 8 o 10% esto que sería 16, 18% de la población pero Panamá no ha tomado la decisión y yo creo que es bien sensato no tomarla porque necesitamos vacunar a más gente necesitamos llegar a la inmunidad grupal aquí en Panamá antes de pensar en tercera dosis y lo otro es que esos países empezaron a vacunar desde diciembre a enero nosotros empezamos a vacunar prácticamente casi tocando marzo o sea que ellos nos llevan varios meses entonces a lo mejor nosotros pudiéramos considerarlo por ejemplo ya a partir del 2022 cuando tengamos ya inmunidad de grupo y entonces podemos considerar ya para esos grupos selectos de la población entonces empezar a pensar en una tercera dosis y lo otro es que hay una diferencia entre tercera dosis y lo que se llama refuerzo tercera dosis es para garantizar la solidez de la respuesta inmune inicial y para eso se consigue la tercera dosis en grupos selectos de la población en la población general con dos dosis parece ser suficiente por ahora refuerzo es cuando ya la enfermedad se hace endémica y uno cada año o cada dos años o cada cinco años decide hacer un refuerzo vacunar para mantener la endemia mantener al virus acorralado ahí quietecito que no cause mayor problema de salud pública y enfrentar a las variantes que año tras año tienen llámese influenza por ejemplo que es de pronto la mejor similitud que se me viene a la cabeza claro y enfrentar a las variantes que vayan surgiendo ahora afortunadamente este virus no muta tanto como el virus de la gripe que hay que cada año hay que reformular la vacuna por completo las mutaciones en el coronavirus son un poco más espaciosas más lentas no tan relevantes desde el punto de vista porque incluso con la delta que es la más peligrosa las vacunas de Pfizer AstraZeneca y hay algunas otras todavía mantienen un alto grado de eficacia sobre todo contra la enfermedad grave que eso es lo que se requiere en salud pública doctor yo quisiera aclaración sobre mensajes que he estado recibiendo de manera insistente y que por su simplicidad me parece que muchas personas la aceptan como una realidad por ejemplo para qué vacunarse si tienes que seguir usando mascarillas bueno es muy buena la observación pero hasta que no lleguemos a la inmunidad grupal y tengamos acorralado el virus es mejor usar la mascarilla porque es complementaria a la vacunación de hecho Chile otros países de Europa Estados Unidos lo acaba de evidenciar relajaron sus políticas de uso de mascarilla de restricción y se les vino de nuevo otra oleada de casos entonces hasta que no se llega a la inmunidad grupal uno tiene que usar todas las fases del queso suizo todas las fases de protección las capas de protección eventualmente cuando lleguemos a la inmunidad grupal y el virus se torne endémico ya hay uno si puede relajar las medidas sin embargo la mascarilla como forma de protección de medida higiénica es sensata por completo porque si alguien por ejemplo tiene gripe y está con síntomas de resfriado es mejor usar la mascarilla entonces eventualmente uno la mascarilla la va a tener que seguir usando en determinadas situaciones el lavado de manos sirve para muchas otras infecciones el distanciamiento físico sirve para cuando una persona está enferma evidentemente entonces hay que mantenerla claro no con la el excesivo uso la obligatoriedad que estamos empleando ahora pero mantenerla yo creo que es sensato es que la tesis es tratando de vender que no te vacunes es viste te vacunaste y tienes que seguir usando mascarilla la vacuna no sirve es un concepto completamente equivocado porque la vacuna hasta que no lleguemos a la inmunidad grupal la vacuna protege a la persona no a los demás otra de las versiones que recibe esta semana y están basadas en un premio nobel un científico uno de los que descubrió el virus del VIH donde decía que la vacuna es la causante de las nuevas variantes esa es una información que ha sido sacada de contexto de hecho ya hay bastantes noticias que han demostrado que él exactamente no dijo eso pero de todos modos no porque uno sea científico o sea premio nobel quiere decir que se sabe todo en un determinado tema que a lo mejor no es el de esa persona de su experticia la inmensa mayoría de la comunidad científica realmente no está de acuerdo con ese tipo de conceptos yo lo traigo a la mesa porque al final como usted dice esta información ha tenido aclaraciones pero yo quisiera poner sobre la mesa una aclaración de la que usted puede echar a mano como ciudadano si usted piensa un poquito y usa el sentido lógico antes de la vacuna ya había variantes ergo la vacuna no es la causante de las variantes sentido elemental de lógica y quiero ponerle sobre la mesa dos sitios fast check y buloteca que usted hace allí usted toda la información que recibe incluso la que nosotros le damos usted pásela por esos lugares que son especializados en que en darle información de si es cierto o es falso lo que usted está recibiendo sea por la fuente sea porque la información es manipulada sea porque simplemente es un bulo es una gran mentira aunque suene a verdad etcétera se lo dejamos ahí sobre la mesa don danilo y lo otro perdona antes de eso lo otro que yo creo es importante es que para que haya variante tiene que haber infección para que haya replicación tiene que haber infección para que haya mutación tiene que haber replicación para que haya variante tiene que haber mutación entonces eso se da básicamente en las personas que están infectadas y que no son vacunadas una persona vacunada tiene muy poca probabilidad primero de infectarse y después de que el virus se replique activamente o sea tiene menos probabilidad de que el virus mute de que el virus produzca variante así que la fábrica de variantes básicamente está en la población no vacunada. Esta es una pregunta que le voy a hacer, comienzo con usted, pero se la pienso hacer a varios médicos. ¿Qué hemos aprendido desde el punto de vista de nuestra disponibilidad y capacidad médico-hospitalaria de esta pandemia? ¿Cuál es el estándar, cuál es la satisfacción que tiene la población con la planta médico-hospitalaria humana e instalaciones y lo que debiéramos tener? ¿Qué hemos aprendido después de un año y medio de esta pandemia? Yo creo que se ha aprendido muchísimo. Pero la lección está traducida en aprendizaje de comportamiento. O sea, hemos aprendido algo sobre nuestra planta de atención médico-hospitalaria. ¿Qué hemos aprendido? O sea, ¿a qué estándar debemos aspirar a tener ahora? Porque el gran estrés fue que el sistema se va a ocupar, que el recurso humano se va a agotar, que los insumos no van a existir, que los aparatos no estaban disponibles. ¿Qué queda para el futuro? ¿Cuáles son las nuevas conductas? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, tú lo has mencionado muy bien. Esas son precisamente las lecciones aprendidas. Y el hecho es que las lecciones aprendidas se traduzcan en que haya un legado y que no se olviden esas lecciones aprendidas para fortalecer el sistema de salud pública. Ojalá para que el modelo de atención en Panamá sea un sistema único, no sea un sistema de que la caja del seguro social por un lado, el ministerio por otro lado, la medicina privada por otro lado, como si fuéramos tres tipos de panameños distintos. O sea, tiene que haber un sistema de salud pública único para todos los panameños y con igual calidad. Yo creo que eso es fundamental. Y lógicamente lo que tú acabas de mencionar, insumos, equipos, personal preparado, todo eso realmente, y todos los protocolos de atención que deben ser estandarizados para que todos manejen el mismo librito. Porque a veces uno ve, por ejemplo, que un médico dice una cosa, el otro médico dice otra cosa, el otro médico dice otra cosa. Todos estos son protocolos estandarizados con base en la evidencia científica, consensuada internacionalmente. Entonces, hay muchas cosas que hemos aprendido de esta pandemia. Lo importante es que se traduzcan en que haya un legado y que no se pierdan, no se abandonen. Ahora, ¿por qué no vimos esos cuadros que sí hubo en otros países y que en un principio había ese temor? Incluso vimos en otros países gente muriendo en las calles y demás. ¿Hubo una correcta gestión de la pandemia? ¿Dónde estuvo la clave para que no, a pesar de haber tenido esos picos tan altos, no hayamos llegado a esos cuadros tan lamentables que vimos en otros países? Bueno, y eso hay que ponderar incluso el manejo del gobierno. Uno puede criticar muchas cosas, pero también tiene que ponderar algunas otras. Panamá realmente manejó la pandemia, a mi juicio, de manera razonablemente bien. Nosotros no tuvimos, por ejemplo, estos fallecimientos en las calles o no había dónde meter los cadáveres en morgues, etcétera, que se vivió en otros países. Y otros países incluso tuvieron el grave problema de que no contaban sus muertos, no hacían los diagnósticos porque no tenían suficientes pruebas y entonces hubo mucho exceso de mortalidad que ni siquiera es atribuible a COVID. Panamá, y eso hay publicaciones internacionales, las muertes que han sido detectadas y declaradas son muy parecidas a todas las muertes realmente que pudieron estar relacionadas al COVID. Eso nos lleva al escenario actual. Hay muchas versiones diciendo, murió y eso que tenían las vacunas. Quiero que nos ubiquen en el escenario siguiente. Las vacunas, ¿qué están significando en el impacto de muertes en este momento? El COVID, ¿qué impacto está teniendo en muertes en este momento haciendo una diferenciación, doctor? Bueno, ese es un punto importante. Yo incluso había puesto un tuit en ese sentido. Aquí todo lo que, toda la muerte después de la vacunación se le atribuye a la vacuna o por lo menos algunas muertes. Ese es el activismo antivacunas que estábamos mencionando. Y por ejemplo, aquí en Panamá, la tasa de mortalidad es 5 por mil anual. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos en Panamá 20 a 25 mil personas que fallecen al año. O sea, estamos hablando de 60 panameños mueren todos los días. Todos los días. Y si le sumamos las muertes por COVID que hemos tenido en el último año, casi 70 panameños han muerto diariamente en el país. Entonces, lógicamente, eso es importante tenerlo porque no por, no, para combatir ese concepto de que una persona se murió, ah, no, es que estaba vacunada. Bueno, pero es que se mueren normalmente 60 a 70 personas todos los días, ¿no? Entonces, hay que tener bien en claro eso, ¿no? Porque incluso ha habido, de estos grupos antivacunas, han falseado información de muertes de personas ilustres del país recientemente. Dolorosamente. Hablando de que es producto de la vacuna cuando ni siquiera saben la enfermedad que tenían de fondo, ¿no? Así que eso es importante. Las vacunas se ha visto que protegen contra muerte, 90, 95%, 99%, casi todas ellas. O sea que si nosotros hemos tenido hasta el momento actual 7.000 muertes, tenemos que, y más o menos un 40% de la población se ha infectado por COVID, estamos hablando de que en el próximo año y medio, si no vacunamos, vamos a tener otras 7.000 muertes. Pero vacunando, nosotros podemos reducir eso, evitar 6.000 muertes de esas. Me quedo con esa cifra y creo que es válido también hacer una aclaración porque yo he recibido solicitudes de grupos antivacunas, es decir, hagamos un debate. Cuando yo recibo información de personas que me dicen, usa Ivermectina y yo me voy a la página del fabricante y el fabricante me dice, esto no es para COVID, sería irresponsable, sería un ejercicio de periodismo irresponsable si yo tratara de hacer un debate sobre cosas como esas. Hay libertad de expresión, yo creo en la libertad de expresión, pero creo en el ejercicio responsable del periodismo y de la información. Y cuando nos sentamos a conversar sobre este tema, que tiene que ver con vida o muerte, creo que eso es esencial, don Danilo, ¿no le parece? Efectivamente, la información hay que saberla distinguir, hay que saber separar la paja del trigo y saber decir dónde está la información, que tiene sustento, que tiene carácter probatorio y basarse en eso. No darle fuerza al rumor, el rumor está muy estudiado, los efectos del rumor en la sociedad son terriblemente destructivos. Pueden ser mortales, incluso por eso lo digo, incluso dude de lo que nosotros decimos. Páselo por el tamiz, ¿de qué? De la comprobación a través de diferentes fuentes. Gracias doctor por haber estado esta mañana aquí. Hacemos una pausa y damos un vistazo a la reactivación económica desde la óptica del Banco Interamericano de Desarrollo. Conversamos con el presidente de esta entidad. Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, nos acompaña. Bienvenido a Debate Abierto y bienvenido a Panamá. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. ¿Qué lo trae por nuestro país? Bueno, creo que lo importante es el tercer país que visitamos desde que empezamos a comenzar a viajar nuevamente después de la asamblea de gobernadores que tuvimos en Barranquilla en marzo, después hemos estado en Ecuador, Brasil para el Fondo de Inversiones y ahora aquí en Panamá. Y creo que es importante porque la recuperación de Panamá, la recuperación económica es un referente para toda la región. Es importante para en cuestiones de comercio, de logística, en servicios financieros y por lo cual a nosotros nos interesa mucho seguir trabajando cercanamente con el gobierno y con el sector privado, con los Estados Unidos, para asegurar que el BID esté haciendo todo lo posible para agilizar y acelerar esa recuperación. Usted habla de recuperación en Panamá, hablamos de reactivación porque de alguna forma la pandemia le puso un pare a todo. ¿Usted cómo ve ese camino de la reactivación o recuperación? ¿Está cuesta arriba? ¿Cómo lo ve? En ningún sitio ha sido fácil, no, obviamente, en ninguna parte, pero sabemos que aquí en Panamá la economía tuvo una de las bajas más grandes de toda región el año pasado, pero la buena noticia es que se espera que la recuperación de Panamá este año sea la más alta de la región, con un casi 12% de incremento. Claro, eso no nos lleva a los niveles prepandemia, pero queremos seguir acelerando eso. Creo que hay cosas muy interesantes, muy importantes que podemos hacer en diferentes proyectos que estamos apoyando al gobierno de Panamá y al obviamente ya sea que están por más del 50% de vacunación, aunque sea de primera dosis, es un proceso que se está agilizando y mientras más haya esa correlación de vacunas, reapertura, reactivación, pues creo que a lo mejor hasta se pueden revisar positivamente esos datos para este año. Ahora, el gran dilema en Panamá es que sí, se ven números de la macroeconomía de recuperación de 9, 10, 12% dicen otras entidades, pero plantean los entendidos que la recuperación de los empleos va a ser mucho más largo. Este camino, ¿cómo lo ha apreciado el Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá? Sí, sin duda. A ver, Panamá siempre es una gran ironía macro, ¿no? Es un país considerado un país de altos ingresos, ¿no? En todos los medios, con todos los bancos de desarrollo, etc. Sin embargo, sabemos que también es el país con las desigualdades más grandes de las regiones en ese sentido. Ahora, estaba teniendo una reunión muy interesante del sector financiero. Creo que es un dato que la gente conoce poco. Es uno de los países con un sector financiero bancario más desarrollado y, sin embargo, más del 50% de la población no tiene una cuenta bancaria. Por lo cual, ahí también, trabajando entre esos sectores, tenemos que trabajar en temas de inclusión, etc. Así que, de acuerdo. Aquí el tema, yo desde el primer día, como presidente del BID, en el 1 de octubre del año pasado, dije que mi agenda y mi guía, de éxito va a ser en la generación de empleos, y no solamente empleos, empleos formales. Tenemos una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Esas ironías de las que nos hablan nos llevan a este escenario, ¿no? A los panameños nos estalló las desigualdades con la brecha digital, el distanciamiento entre los ricos y los pobres muy amplia, esa brecha. ¿Cómo acercarlos más? ¿Cómo ese crecimiento convertirlo en desarrollo? Que la recuperación sea sostenible e inclusiva. Yo creo que aquí, siempre en la historia hay grandes oportunidades. Después de la peste bubónica hubo el renacimiento, a la cual hubo una correlación. Después del flu de 1918 hubo las etapas de los años 20 y 30 de un crecimiento sin precedentes. Va a pasar lo mismo, me siento muy confiado de eso y creo que hay enormes oportunidades que las hemos delineado en nuestra visión 2025 sobre ese crecimiento. Ahora bien, nuestro reto de trabajar con nuestros socios en el sector privado, que va a ser el motor del crecimiento, y en el gobierno es asegurarnos que esa recuperación sea inclusiva y sostenible. Ese es el gran reto y la gran oportunidad para las regiones. Cuando usted dice inclusiva, sostenible, ¿a qué se refiere exactamente? Que se beneficien todos en ese sentido. Estamos viendo, el comercio ha sido fluido, el canal sigue teniendo el tráfico, hasta aumentado niveles de volumen en cuestiones de peaje, etc. El comercio sigue funcionando, los bancos siguen funcionando y al fin y al cabo hasta tienen más liquidez casi que nunca. Están yendo a los mercados, recaudando, etc. Ahora es cuestión de invertirlo, invertirlo en proyectos en los cuales se ayude a incorporar, por ejemplo, las mujeres en la economía. No hay nada que más impacto tenga la economía que las mujeres que puedan incorporarse al sector laboral. Podría tener un impacto en el Producto Interno Bruto de los países de 20% de un incremento simplemente a niveles de la OCDE. Por lo cual, ahí es donde tenemos que intentar buscar las oportunidades. Por ejemplo, esta mañana estuvimos en un programa muy importante que estamos trabajando en el BID, aquí con el Ministerio de Educación, para cuidado de primera infancia para los niños, para que las mujeres puedan, sean si están en niveles de educación o si están trabajando, la oportunidad de incorporarse al sector laboral. ¿Cómo aprovechamos ahora, inclusivamente, que las mujeres, las minorías, que todos puedan aprovecharse y que podamos reducir las brechas socioeconómicas que tanto han plagado a Panamá y a la región? Yo quiero profundizar en el tema de la inclusión y el tema de la mujer, pero usted mencionó un hombre que en Panamá, cuando se dice, genera un poquito de nervio, de urticaria, OCDE, ahí estamos nosotros en una lista de exclusión. ¿En qué medida Panamá podrá lograr sus objetivos si no sale de esas listas? La lista de OCDE, por ejemplo. Sí, bueno, Panamá está en la lista de GAFI con cuestiones financieras, pero en la OCDE, obviamente, siendo la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, hay solamente cuatro países de la región que son miembros de la OCDE, ¿no? México, Costa Rica, Colombia y Chile. Obviamente, lo que estamos viendo es en cuestión de estadística, es ese medio. Si se pueda lograr, y ojalá un día Panamá se incorpore también a la OCDE, es lo que buscamos. Yo, mientras más países de la región se puedan incorporar a la OCDE, más éxito podemos tener. Es que no estamos en la lista de miembros, pero sí en una lista de exclusión. Ahí es donde nos preocupa a los panameños. Ese camino por andar. Bueno, ahí hay un tema, obviamente, que... ¿Una piedra en el zapato o no? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay que trabajarlo en ese sentido, ¿no? Sí, no ayuda, ¿no? Y ahí también nosotros, como Banco Interamericano de Desarrollo, estamos trabajando con el gobierno, particularmente en el tema de los servicios financieros, de lo que es la lista de la GAFI, que es el Financial Action Task Force, para ayudar al gobierno. Se han mejorado, ya han habido leyes que han pasado, que ayudan a tomar ciertos pasos, es algo que heredó el gobierno actual, y creo que se han tomado pasos positivos, pero sí, es un... sin duda una piedra que hay que sacar del zapato, y nosotros estamos completamente dispuestos a trabajar con el gobierno para hacerlo. Ahora bien, usted hablaba de la inclusión, el tema de la mujer, eso me hace recordar que en marzo del año pasado se dio el gran anuncio, en medio de la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsaba un préstamo dirigido a pymes, mi pymes, muchas de ellas, la inmensa mayoría en manos de mujeres, eran dos tramos, si la memoria no me es infiel, 150 billones el año pasado, 150 este año, tres meses después se habló de 400 millones, y uno se queda pensando, ¿cuánto realmente ha desembolsado en pandemia el Banco Interamericano a Panamá? Sí, bueno, tienen muy buena memoria, la cartera en completo del Banco con Panamá es de casi 2 mil millones, de este año van a ser mil millones, de los cuales ya 500 millones pensamos que se van a desembolsar en el año 2021, que es una gran oportunidad, pero más importante aún que la cantidad es en qué nos vamos a enfocar, y creo que ahí hay enormes oportunidades, o sea, las pequeñas y medianas empresas, muy importante, agroindustria, muy importante particularmente, porque siempre pensamos en Panamá, pensamos en Ciudad de Panamá, pero no pensamos en el interior, ¿cómo enfocarnos mejor en ese sentido? Obviamente, Panamá fue el segundo país en la región en la cual nosotros presentamos y trabajamos en un proyecto de igualdad, paridad de género, hay que seguir innovando también, con Banismo, que acabamos de reunirnos, también fue el primer banco en la región, en el cual pudimos también hacer un bono de género, para apoyar las pequeñas y medianas empresas que ya han apoyado a casi 7 mil pequeñas y medianas empresarias en ese sentido, así que hay mucho más que hacer, hay mucho más que expandir, pero estamos enfocados en las oportunidades que hay para que ese crecimiento, para que esa recuperación sea sostenible e inclusiva. Muchas de las quejas precisamente vienen de esos sectores, pequeñas y medianas empresas diciendo, se anuncian millones, miles de millones, pero no nos están llegando. ¿La visita que usted tiene es para ponerle la lupa a si realmente se está haciendo, si el alcance de los préstamos del movimiento de dinero está llegando a esas pequeñas y medianas empresas? Obviamente, yo estoy aquí para trabajar, para ver los proyectos que tenemos, que son 22 operaciones actuales que tenemos, y para ver cómo se están desarrollando en ese sentido. Ahora bien, cuando se trabaja con socios, nosotros trabajamos con los socios domésticos, y en ese sentido, sea por ejemplo, en el caso de Banismo, con los bonos sociales, la gente no sabe que eso está respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sí lo está, y ahí obviamente están viendo ese trabajo con el Banismo. También igual con los proyectos con el gobierno, sí, son respaldados como nosotros, igual que el proyecto educativo de primera infancia que estuvimos esta mañana. Así que, vine aquí en parte, no solamente para repasar los 22 proyectos de cartera que tenemos, pero ver cómo hacemos más aún, y cómo también tenemos más impacto. Y creo que hay cosas muy interesantes dentro de las propias APPs, no las asociaciones públicas privadas, hay proyectos que tiene el gobierno muy, muy impactantes que podrían ser para la economía de Panamá y para la generación de empleos en cuestiones de transporte, en cuestiones de viales, etcétera, que francamente serían buenos si podemos acelerarlos, también ahí está el proyecto de ley de las APPs en la Asamblea, pero todos esos son oportunidades que queremos expandir y para eso están. ¿Hay proyectos en específico de APP a los cuales ustedes ya le han puesto los ojos? Bueno, yo creo que el gobierno tiene varios en vista que son muy interesantes, en cuestiones de transportes que creo que pueden tener mucho impacto, en cuestiones también viales que pueden tener mucho impacto y nosotros, nuestro papel es trabajar en conjunto con el gobierno en desarrollar esos proyectos. Pero obviamente el primer paso sería que se apruebe la ley de los APPs para que se pueda incorporar y ejecutar. Ahora bien, Panamá en el tema de deuda externa lo miramos con preocupación. se ha roto ese equilibrio Producto Interno Bruto deuda. Comenzó este gobierno con 27 mil millones de dólares en deuda externa, ya dobló la esquina de los 40 millones. ¿Hasta cuándo es sostenible que Panamá siga acudiendo a los bancos a pedir más y más dinero? Sí, bueno, obviamente todos los países de la región están viendo con preocupación estos temas de las presiones fiscales y obviamente la deuda, por lo cual hemos aprendido los errores del pasado. Nosotros hemos hasta creado una unidad de la deuda para poder trabajar con los países viendo las lecciones de los años 80, los famosos años 80 con todos los problemas de deuda que hubo en la región para no repetirlos. Mi prioridad y creo que la prioridad para el gobierno y creo que todos los gobiernos de la región es incrementar el denominador. Obviamente mientras más crecimiento haya y más rápido y más se recupere, se reactive y se recupere la economía pues obviamente ya ese equilibrio va bajando, el denominador incrementando y obviamente el nivel de deuda porcentaje del PIB va decreciendo que es muy importante. Ahora bien, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Innovar. Hay cosas que estamos haciendo muy innovadoras que no le agregan a la carga pública fiscal y de deuda pero que podamos ir seguir apoyando sean las pequeñas y medianas empresas sea digitalización, etc. por ejemplo los bonos temáticos como lo que hicimos con Banismo los bonos de género hay que hacer mucho más de eso es muy importante no le incrementa la deuda al gobierno pero apoya esos proyectos de impacto y ahora sobran son miles y miles y miles de millones de dólares que están de inversores institucionales en los Estados Unidos en otras partes del mundo buscando proyectos para invertir en cuestiones sean temáticos de género de clima etc. Hay mucho que podemos hacer ahí y también siendo creativos en otras maneras haciendo productos financieros como los hedges que estamos haciendo ahora hicimos el primer hedge con las Bahamas en cuestiones con energía para poder equilibrar el gasto del gobierno en costos de energía nosotros como crearle un seguro eso estamos haciendo también con otros países así que innovar aprendiendo las lecciones de pesado para que no se repitan en el futuro de esas lecciones del pasado le viene a uno a memoria las cartas del FMI por poner algún ejemplo donde le decían tienes que entrar en austeridad fiscal etc. nuevos impuestos y demás es muy temprano para tener eso en el horizonte o ya se prevé en el horizonte algún nivel de disciplina fiscal hablemos para Panamá por ejemplo yo habiendo sido en una vida director ejecutivo de los Estados Unidos en el Fondo Monetario yo puedo decir y no estoy aquí para ni defender ni abogar por el Fondo Monetario pero el Fondo Monetario hoy en día es diferente al Fondo Monetario del siglo XX bien pero al fin y al cabo hay muchas similitudes igualmente el BID es una entidad completamente diferente y el BID del siglo XXI y el BID que estoy liderando yo es uno que no impone recetas nosotros estamos aquí para responder a las necesidades de los países trabajando con nuestros accionistas que son los gobiernos los países para responder a las necesidades y a las urgencias del país y de ahí obviamente sí nosotros obviamente tenemos un gran conocimiento que le podemos compartir a los gobiernos pero no para promulgar ni recetas ni nada por el estilo por lo cual aquí hay una gran oportunidad que es lo que venimos a hacer para ver dentro de esas prioridades y esas oportunidades cómo podemos colaborar ahora bien bienvenida a la visita pero tenemos ahí los panameños un datito muy cercano en abril mudaron ustedes la sede regional de Centroamérica a Costa Rica ¿por qué se fueron? ¿qué hicimos más los panameños? no, todo lo contrario le voy a decir lo que lo que hemos querido hacer es enfocarnos más en Panamá aquí lo que hubo lo que mudamos es la gerencia regional el gerente de la región estaba basado aquí pero ¿qué pasaba? el mismo gerente de Panamá era el de toda la región por lo cual desde aquí de Panamá el gerente estaba muy enfocado en México todos los países Centroamérica República Dominicana Haití estaba encargado de todos ahora tenemos una gerenta aquí que es muy buena que está enfocada solamente en Panamá ¿qué es el problema? el enfoque en Panamá siempre ha sido desde Panamá a la región y yo lo que quiero hacer con Panamá es enfocarme más en Panamá porque la gente no entiende las complejidades de las operaciones así que lo que estamos haciendo es enfocándonos más en Panamá tener un gerente solamente de Panamá para ayudar no solamente a reforzar pero expandir los proyectos las operaciones y las oportunidades que hay aquí en Panamá desde todos los temas desde como le mencioné agroindustria logística comercio todo las comunidades las comarcas las comunidades que se indígenas etcétera las minorías hay que enfocarnos en las comunidades afrodescendientes hay tanto que hacer en Panamá que desafortunadamente en el pasado no se hacía porque desde Panamá siempre se están mirando de México Centroamérica y todo el resto y no enfocándonos suficientemente en Panamá y ahora el BID se va a enfocar en Panamá déjeme tener más claro ese mapa porque los panameños decimos que Panamá es el centro del mundo el corazón del universo y nos lo creemos a propósito entonces tener un gerente que se encargaba de toda la región nos ponía como de que bueno la sede está aquí usted lo que me dice es que ahora tendremos un gerente para Panamá y la gerencia regional de Costa Rica se encarga del resto de países aquí no se ha mudado oficina no se ha mudado logística lo que se ha básicamente es una persona que estaba enfocada primordialmente en la región ahora la hemos mudado y ahora tenemos a una persona enfocada solamente y netamente en Panamá ¿por qué? porque Panamá se lo merece y no lo ha tenido por mucho tiempo desde la gerencia en Panamá el banco por mucho tiempo se enfocó en otros países y no suficientemente en este país en su anterior respuesta usted hablaba de la atracción de capitales Panamá ha salido a la cacería de inversiones primero la estrategia esa estrategia como la ve usted Panamá fue a Texas a buscar inversiones fue bueno ahora una delegación privada apoyada también por el sector estatal a Perú esos movimientos que está haciendo Panamá en pro de la reactivación como los analiza el banco los flujos globales que estamos viendo en las cadenas en suministro en comercio etcétera son una enorme oportunidad para Panamá yo me siento muy confiado y por eso la vacunación ha sido una prioridad esa correlación la reactivación como usted bien dicho y después la recuperación es casi la parte fácil y si aquí se llevan a cabo las regulaciones que incentiven esas inversiones he hablado ahora con el sector privado hay muchas oportunidades turismo otro sector transporte la logística para el turismo algo completamente que hay que explorar con enormes oportunidades igualmente Panamá es un país multifacético en el cual nunca se han explorado todas las fases y es lo que podemos hacer y aquí en cuestiones de lo que es el suministro de las cadenas siempre con Panamá la excusa ha sido que al fin y al cabo es un país pequeño y al fin y al cabo no un país consumidor pero al fin y al cabo no importa porque hoy en día lo que queremos es que esas cadenas sean de sur a norte que obviamente ahí es donde está el país de mayor consumo en el mundo que los Estados Unidos y Panamá puede ser el centro de logística más importante francamente del mundo en ese sentido es decir el enfoque de nearshoring este fenómeno que está tratando de abanicar a través de estas delegaciones Panamá es la dirección correcta Panamá debe ser la capital de la logística de nearshoring para Latinoamérica y el Caribe sin duda ¿eso qué implicaría para Panamá y para la región convertirnos en esa capital? bueno significaría un incremento obviamente en los flujos no solamente comerciales pero también en cuestiones financieras etcétera si se van mudando le voy a dar un dato que para mí es el dato más impactante nosotros estudiamos si Latinoamérica y el Caribe con productos que ya exporta a los Estados Unidos que China también exporta a los Estados Unidos así que no creando nada nuevo si simplemente un 10% de ese comercio lo cambiamos de China a Latinoamérica y el Caribe son 72 mil millones de dólares adicionales en exportaciones de Latinoamérica y el Caribe a los Estados Unidos al año y Panamá siendo la capital imagínese obviamente sería un flujo muy importante particularmente cuestiones de logística necesarias todavía me resuena lo que dijo hace unos segundos primero la vacunación la recuperación económica es fácil suena como sencillo no lo es tanto no pero mire yo la visión 2025 que fue la que le presentamos a los gobernadores en Barranquilla básicamente tenía presentó cinco oportunidades que llamamos reinvertir en las Américas una década de oportunidades en el cual a pesar de que el año pasado haya sido el peor año en contracción económica en los últimos 200 años las oportunidades como hablamos anteriormente históricas que existen debido irónicamente a la pandemia debido a ese realineamiento que estamos viendo debido a la digitalización yo hace cinco años si el BID hubiese puesto un programa para poder educar a la gente sobre la importancia de la digitalización a los gobiernos de la importancia de la digitalización de los gobiernos hubiese dicho ah sí muy bien muy bien hubiésemos estado hablando lo mismo hace cinco años hoy no existe ser humano en el mundo que no entienda la importancia de la digitalización es una gran oportunidad no solamente para los ciudadanos pero para los gobiernos en cuestiones de la transición energética que estamos viendo en cuestiones de las pequeñas y medianas empresas que son los motores de las economías con la digitalización etcétera en cuestiones de género y la incorporación de las mujeres en el sector laboral todas esas oportunidades que hoy en día en conjunto son sí yo veo que la respuesta es fácil la cuestión es ejecutar y creo ojalá que las lecciones que se hayan aprendido de la pandemia es la voluntad de ejecutar y que la lección de la pandemia es no repetir los errores del pasado en el cual se invertían en proyectos políticos populistas cortoplasistas que al fin y al cabo ganaban votos pero invertir en el país en la infraestructura que aparte es buena inversión un dólar en infraestructura son dos dólares incremento del PIB así que invertir en el futuro de los países que es lo que se desnudó francamente ahora que te habla de inversiones populistas bueno el populismo no es necesariamente el capital de una de un ala ideológica no lo es no lo es pero evidentemente ha habido una tradición populista y eso nos ha llevado en el ejercicio de algunos países a una situación sumamente dura llámese Venezuela llámese que se yo ahí están las experiencias y hay un giro hacia la izquierda también con el mismo discurso populista usted que prevé en ese sentido en la región bueno mire yo veo que se ha avanzado en este sentido por ejemplo en lo que es y aquí nos hemos abanderado con el tema de Nearshoring y la inversión extranjera etc hace 30 o 40 años en los dos polos diría ideológicos de izquierda y derecha habían tendencias proteccionistas en el cual hace 30 o 40 años la extrema izquierda y la extrema derecha quería la sustitución de importaciones la protección no quería la inversión extranjera directa las empresas multinacionales eran los malos etc hoy en día no existe y ve en los gobiernos de izquierda de derecha centro en todos los gobiernos en la región hay un deseo de incrementar la inversión extranjera directa ven la importancia de la inversión para el crecimiento de las economías no hay tendencias proteccionistas ahora bien que todos los gobiernos hagan lleven a cabo políticas productivas para incentivar esas inversiones ya eso es otra cuestión y ahí se puede trabajar pero yo siempre soy una persona optimista de naturaleza así que veo un paso positivo con muchos retos se lo pongo en el tapete porque Hugo Chávez llegó diciendo yo creo en la libre empresa yo creo en la inversión extranjera dijo muchas cosas que la historia nos dice todo lo contrario y ese giro a la izquierda en otros países recientemente y otros que parece que van a girar a la izquierda nos hablan de que vendrán nuevas Venezuelas hacia allá lo quiero llevar si usted lo ve de esa manera lo ve como una posibilidad yo creo yo creo que una Venezuela es suficiente y yo creo que en ese sentido los países no creo que haya país ni gobierno sea de izquierda o de derecha que quiera emular a Venezuela en ese sentido por lo cual aunque sea también uno toma un poco de optimismo en que la gente puede ver lo que funciona y no funciona y estemos claros todos los países tienen sus imperfecciones pero hay modelos que funcionan de izquierda y de derecha y al fin y al cabo y híbridos que obviamente funcionan mejor y mire seamos honestos mucho de la inestabilidad social por ejemplo que hemos estado viendo sea en Colombia sea en Chile lo que hemos visto en Perú hasta cierto punto fue debido a cabo también a clases medias que han incrementado personas que quieren mejores servicios de educación de salud oportunidades de transporte etc son inestabilidad social que por ejemplo vemos en España en los últimos 5 o 10 años en ese sentido así que también ahí la ciudadanía pide demanda mejores servicios y creo que eso es importante esa fiebre de inestabilidad o protestas llegó a Cuba que prevé usted que pasa en Cuba Cuba no es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo así que no ojalá las condiciones en su momento se den igual que en Venezuela que las condiciones se den para que el Banco Interamericano de Desarrollo pueda jugar un papel importante en la reestructuración y en la recuperación económica de ambos países con usted se rompió una norma al llegar usted a la presidencia un acuerdo no escrito un latinoamericano representante de un país latinoamericano presidente el representante del mayor accionista del Banco de Estados Unidos como vicepresidente con usted se rompió de la mano del señor Trump esta experiencia vivida como que balance hace usted y si este esta será una nueva regla se mantendrá aquí no hay regla señores aquí hay elecciones y yo gané en una elección democrática gané con el apoyo de 23 de los 28 países del hemisferio occidental he sido el tercer presidente con mayores votos que ha recibido en ese sentido así que quien dentro de las reglas pueda aspirar y ganar la elección así es la democracia es lo que pasó y gané porque los países de la región querían que los Estados Unidos se interesen más por la región que las empresas privadas se interesen más por la región que haya más inversión que francamente haya más inversión y interés de los Estados Unidos en el propio Banco Interamericano de Desarrollo que no había recibido una capitalización verdadera desde 1994 así que aquí hay mucho trabajo que hacer ya con el sector privado por ejemplo lo estamos haciendo hemos creado la coalición más grande del sector privado en la historia del banco que lanzamos hace 6 meses que ha ido creciendo por un múltiple de 3 ya son 124 empresas en su mayoría norteamericanas que están trabajando con nosotros buscando oportunidades de inversión en Latinoamérica y el Caribe para eso fui elegido es lo que estoy ejecutando y creo que va a tener muy buenos resultados ¿qué es lo que más le gusta de Panamá y cuál es la fortaleza que tiene Panamá para cerrar? Panamá su gente el pueblo de Panamá es un pueblo diverso es uno en el cual se muestra la fortaleza de lo que es el país lo que se puede lograr es obviamente un país con una inigualdad desigualdad diría notable en ese sentido pero también que muestra lo que se puede lograr y obviamente entonces también ese espíritu cooperativo ese espíritu emprendedor en lo cual se puedan todos ayudar a lograr esa meta gracias por concedernos esta entrevista vamos rápidamente al análisis con Danilo Toro después de ver esta presentación del director del Banco Mundial preguntado por Hugo tomo nota de puntos destacables primero su optimismo su optimismo con respecto a que en la región va a haber recuperación en la región va a haber un levantamiento y que Panamá está allí entre los que más va a destacar que será el más alto de la región ahora lo cotejo con nuestra realidad y con nuestro pasado reciente es el que más ha caído por lo tanto por venir de un fondo más profundo va a ser el que más va a subir Panamá es visto por el Banco Mundial y por su nuevo presidente como un país de desigualdades está marcado por la desigualdad y eso es irónico porque Panamá no tiene razones para tener una desigualdad tan profunda dado que es considerado un país de altos ingresos por lo tanto teniendo riqueza convive con la pobreza importante que el BID ahora enviando estos mensajes y con este tipo de visitas esté planteando el tema de que hay que acercar esos dos polos a propósito de desigualdad don Danilo así es tenemos un centro bancario poderosísimo pero decía él la mitad de la población no tiene cuenta bancaria no está bancarizada un interés del BID en estos momentos es estimular préstamos para la inversión subrayó muchas veces inversión es decir crédito para para pagar deudas crédito para resolver problemas financieros como lo que hemos visto en el programa de hoy va a ser difícil conseguir préstamos populistas para ganar votos no no ahí no aquí se trata de conseguir según dijo el presidente préstamos para invertir y generar empleos formales y eso también les dice mucho de lo que se ha planteado de la realidad de que la economía panameña va a una a una impetuosa creación de empleos no formales empujando a esa formalidad a la mujer importante ese detalle así es así es me llama la atención el hecho de que el director del banco mundial ve bueno ve positivo que panamá forme parte de la osd efectivamente solamente hay cuatro países de américa latina que pertenecen a este grupo que tiene cada vez más mayor poder de voz sin embargo ojo yo me tomé el trabajo de leerme el informe de la osd que le hicieron al gobierno pasado al gobierno del presidente varela y efectivamente allí se tocan tres puntos importantísimos el problema de la informalidad en panamá el problema de la educación de la disfunción de la educación de panamá y también se plantea lo relativo a los subsidios en panamá en muchas cosas estoy de acuerdo en otras me parece que el enfoque planteado por la osd se quedó corto o se quedó fuera de de vía sobre todo en lo que tiene que ver con el asunto relativo a los subsidios me parece que es muy pertinente de lo de la informalidad laboral y lo de la educación es importante destacar que el BID quiere que el país quiere estimular la capacidad de visión del país hacia la agroindustria hacia el campo y en términos sociales en términos de perfil social hacia las mujeres víctimas de dejadez víctimas de olvido histórico me llama también la atención el hecho de que para el nuevo director del BID se destaca la proximidad al sector privado ese golpe de viento de trabajar también con una coalición privada es una ruta interesante para un país como el nuestro oiga y algo adicional en el continente no cabe otra Venezuela así es y ojo Panamá debe ser está llamada a ser el gran centro logístico de América Latina y el Caribe así es en este nuevo fenómeno del Nearshoring es lo que debe aprovechar Panamá en este momento es el consejo y el mensaje que ha traído el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo así cerramos gracias por la sintonía gracias por la compañía y el análisis don Danilo el próximo domingo juntos otra vez primero Dios de aquí entonces nos regalamos la mejor jornada de nuestras vidas ¿le parece? bendiciones